Los judíos separdíes son los descendientes de los judíos, quienes partieron de las tierras de España y Portugal a causa de la expulsión de 1492. Aunque su historia está en peligro de ser olvidada, los judíos separdíes tienen una cultura muy rica y interesante, y también una historia de la persecución y la resistencia. Los judíos tuvieron una historia exitosa y maravillosa en España antes de la violenta expulsión. Durante la época dorada de España para los judíos españoles, entre el siglo VIII y el siglo XI, los judíos vivían en paz con el gobierno musulmán y sus vidas intelectuales y espirituales florecían. Contribuyeron mucho a la sociedad española y fueron influenciados mucho por la cultura musulmán. Los intensos y cautivadores sabores del Medio Oriente se mezclaron con los platos tradicionales judíos, creando platos deliciosos con los sabores picantes de comino, cúrcuma, cardamomo y canela. También hay sinagogas judíos majestuosas de esa época con influencia arquitectónica de los musulmanes. Esas culturas vivieron en paz así por cientos de años, pero, pocos siglos después, todo cambiaría. En el siglo XIII, los cristianos gobernaban la mayoría de España. A diferencia de los musulmanes en los siglos VIII a XI, los cristianos obligaban a muchos de los judíos a convertirse al cristianismo. En 1391, los disturbios antijudíos empezaron. Estos disturbios afectaron a todo el país. Mataron a muchísimos judíos, destruyeron pueblos judíos y obligaron a muchos a convertirse al cristianismo. En 1492, el rey les dio solamente tres meses para salir del país, para que no fueran ejecutados. Los judíos vendieron todo lo que tenían y huyeron de la violencia. Muchos de los judíos huyeron al norte de África, las Américas y el Imperio Otomano. Uno de los países más comunes para estas personas fue Turquía. Aquí continuaron practicando su religión y cultura, hablando ladino hasta el siglo XX. Ladino es el idioma de los cefardíes que mezcla el español antiguo, el árabe y el hebreo. Muchas veces hubo violencia en los países en que vivían los judíos y sus travesías eran muy peligrosas. Una judía cefardí, quien se trasladó de Libia a los Estados Unidos en los 1960, dijo, Durante meses no pudimos salir de la casa y tuvimos que tener vecinos no judíos que nos trajeron comida hasta que obtuvimos el papeleo. Cuando mi hermana de 14 años salió a buscar comida, fue golpeada por un soldado con un palo, solo por ser judía. Hoy es muy raro encontrar a alguien quien habla latino. En América, muchos de los judíos cefardíes han perdido mucho de su herencia y identidad cultural. Porque muchos de los cefardíes que huyeron de la expulsión viajaron a países árabes, mezclaron mucho con los judíos árabes, llamados misraji. Ahora, hay pequeñas comunidades de judíos misraji y cefardí en muchos lugares, incluyendo la ciudad de Nueva York. Esas comunidades son muy íntimas y tradicionales. Gracias. Gracias.